¿Qué tal mis hermosas? ¿Cómo están? Yo soy su amiga Norma Escandón de Cuarentonas y Felices. El día de hoy les traigo un haul de compritas muy lindas de esta tienda que quiero mucho porque es mexicana y además también tiene muy buena calidad en lo que ofrece y me refiero a Andrea. Ya les hice un vídeo anterior donde les platicaba cómo me afilíe, cómo es el proceso de afiliación a Andrea para cuando una quiere distribuir o vender, pero también se pueden por supuesto aprovechar los descuentos como hice yo cuando uno se afilia con Andrea. Y en esta ocasión bueno ya viene el veranito, ya viene el calorcito y me fui a mi sucursal de mi bello Mexicali para poder adquirir estas cosas. Realmente es una excelente opción hermosas afiliarse a Andrea porque en estos tiempos sobre todo que las mujeres estamos buscando ese ingreso adicional pues es una forma de aportar, de tener un ingreso extra sin tener que salir las horas a trabajar. No le vamos a quedar mal a las clientas y bueno, si les interesa, las que estén en Mexicali vayan a la sucursal de Mexicali, les dejo la dirección, pero las que estén en todo México, bueno también vayan a sus sucursales. Los catálogos son bellísimos, realmente se puede apreciar ahí pues toda la mercancía que no sólo son zapatos. Hoy les voy a mostrar zapatos y ropa, pero además tienen, fíjense, lencería super sexy, accesorios, bolsas, calzado cómodo, una línea de calzado cómodo para las que de plano ya no podemos usar tanto tacón como yo, aunque ahora me pedí unos divinos, ya verán. Por supuesto también marcas reconocidas que se pueden ordenar con las chicas afiliadas y distribuidoras Andrea. Bueno, ya explicado eso, les enseño mis compritas y vamos a empezar por estas bellezas. Es un color como oro, pero muy tenue, no es tan brilloso, no es metálico. ¿Qué les diría? Es como un oro mate. Pero vean nada más el detalle, les voy a poner también la foto para que vean la foto del catálogo, pero es muy lindo el tacón pequeñito, lo cual lo hace muy cómodo para el diario. Es un calzado muy lindo para el verano, sé que le voy a dar muchísimo uso, me encanta. Y un poquito más altos, me animé, me animé, porque bueno, no quiero dejar de usar mis tacones, aunque sea para alguna fiestecita o algún evento, cuando se pueda. Estos en color rosa pálido, son una belleza, tienen una pulsera aquí, pero es todo elástico, las tiras estas son elásticas, menos la de los dedos, y la verdad que están divinos, me gustaron muchísimo para el verano, y este color rosita pálido, pues súper bello. Estos que han sido mis favoritos, ¿por qué? Porque son altos, pero este tacón cuadrado los hace súper cómodos, son un color hueso y tienen unas tiras que ahora están súper de moda las tiras, pero las tiras no son tan angostitas, son una tira gruesa, entonces para mí siempre es bien importante el soporte en los zapatos, que me detenga bien el pie. Y bueno, estas tiras de acá tienen unos puntitos dorados muy, muy coquetos, así que definitivamente este zapato ha sido mi favorito, me encantaron. Y bueno, por último unos más de vestir, me aventé, le apuesto de vez en cuando a unos tacones altos, pero primero me los mido y camino poquito para ver cómo se sienten. Y de verdad que estos, aunque son un tacón de aguja, vean estos estiletos, qué belleza hermosa. Son negros y acá tienen un pedacito, la parte final del tacón en plateado, metálico, pero vean estas borlitas que tiene aquí, unas motitas divinas, en tiritas color negro. No, 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 una belleza. Quisiera, quisiera ser joven otra vez para poder andar con ellos de diario, verdad, pero pues no va a ser así. Voy a tener que usarlos para salir una belleza. Y hay también, en otros colores, me parece, les dejo las fotos. Vamos ahora con la ropa, con las prendas y vean esta blusa en color azul rey, azul añil. Está hermosa porque es una remera, una camiseta, como le dicen, ya siempre les pregunto, camiseta, remera, blusita. Es elástica, entonces es como fajita, buenísima, pero estas mangas pues le dan un toque mucho más coqueto. Y bueno, ya con algún accesorio, como unos aretes, yo no le pondría collar porque lo que queremos que luzca son las mangas, entonces le pondría unos lindos aretes grandes y así como que me voy a rumbear. Y la blusa se los se los muestro con estos jeans que compré ahí en Andrea, que son súper elásticos y que la verdad me sorprendieron porque pues dan buena forma y encutan, así recogen todito, por lo que uno se siente así como con mucho respaldo. Como que está uno bien abrazadita de todas sus partes que están menos sueltitas. Si han estado antes en este canal saben que yo soy amante de los enterizos, me encantan. Y este de hecho es muy parecido a aquel anterior que yo había pedido uno en los azul marino con bolitas con puntitos, volcados blancos, pero ahora este es como de una mezclilla o de una, pues no debe ser mezclilla 100% porque es muy, muy suavecita la tela, no es nada rígida y me encantó porque se puede usar pues con las mangas arriba, verdad, si queremos cubrir un poquito el brazo o también llevarlo, bajar el elástico y enseñar los hombros que es muy coqueto y me encanta esa opción como para la playa, por ejemplo. Si no les gusta que se vea el resorte aquí en la cintura, pues se puede siempre poner algún cinturón y eso lo va a hacer ver bien lindo y más estilizado. Y por último, hermosas, este conjunto, este es mi color favorito, si se fijan es parecido al logotipo de cuarentonas y felices, que se puede llevar la blusa pues desfajada, verdad, si una prefiere o también bajada. El pantalón es con resorte en la cintura, lo que lo hace muy cómodo, pero lo que más me gustó sin duda es este detalle aquí del cuello con unos listones, muy bonito la verdad, muy bien por Andrea, me gustó mucho el color y el estilo y bueno, son combinables, así que la blusa la pudiéramos usar con otra prenda y de igual forma el pantalón también, entonces bueno, son prendas que les podemos seguir dando uso aunque sea por separado. Hermosas, afíliense Andrea, porque la verdad que vale la pena los descuentos que van a tener si quieren para comprar ustedes mismas o también, por qué no, para vender y hacer a muchas mujeres felices con zapatos y prendas maravillosas. Y recuerden, mis hermosas de Mexicali, les dejo la dirección aquí para que ustedes acudan y les digan, yo vengo porque Norma Escandón me dijo y las que sean de otros estados, bueno, también vayan a sus tiendas Andrea o busquen a sus afiliadas cercanas para que les muestren las bellezas de este catálogo Primavera Verano. Quédense aquí en este canal que hay muchos videos, no sólo de moda, de muchos temas que hago con todo mi amor y que saben que como siempre les agradezco por estar aquí y les mando un beso y un abrazo con todo mi cariño. Que tengan bonito día. ¡Gracias por ver el video!